¡Suscríbete al canal! Vamos a intentar arreglarlo para los siguientes vídeos y tal, pero esta definición es muchísimo mejor que la que teníamos, obviamente, que era una basura. Y bueno, desde el último vídeo, que es la segunda parte de Amigos Imaginarios, el invierno, aquí es verano ya, ya me veis, ¿no? Pues un cambio total, ¿no? Cambio total en edición en el canal, cambio total de equipo, de calidad, de audio, todo ha cambiado. Y bueno, ahora es mucho mejor. Pues creo que nos vamos a quedar más o menos por donde lo dejé en la segunda parte, porque como he tenido que volver a rejugarlo, porque bueno, se me borró todo, he tenido que volver a poner el juego bien y todo eso porque dejó de funcionar, le faltaba algún dato, le faltaba algún archivo y no pude volver a... al cambiar de ordenador, no pude volver a recuperarlo. Pues bueno, pues vamos a quedarnos más o menos por ahí. Si no os acordáis bien, os recomiendo que veáis la segunda parte, que os la dejaré por aquí, os dejaré la ahí, por aquí. Y nos quedamos porque estábamos ayudando a una muñeca a recuperar las partes de ropa que le faltaban, ¿no? Yo por donde estoy, yo le he dado ya lo que es el bolso, si no recuerdo mal. Sí, creo que no recuerdo mal. Lo que es el bolso y el vestido, creo. Yo creo que sí, que lo que hemos dado es el bolso y el vestido. Muy bien. Pues vamos a continuar con el juego. El vestido ya, no sé si os acordáis, lo cogimos de aquí. Y el bolso te lo da la misma chavala del café, ¿no? Tú tenías que hablar con ella, le daba los estos de azúcar, los troncillos de azúcar que te daban el muchacho, ¿no? Y pues a partir de ahí recuerdo que teníamos que, mira, un reloj antiguo. Parece que se detuvo, revisar su interior. Hay una palanca dentro. Has obtenido una palanca, ¿vale? Nos daba la palanca. Aquí. Y bueno. Si no recuerdo mal, teníamos que ir a una habitación en la cual cogimos una llave antes, con anterioridad. Y con esa llave entrábamos en una habitación donde había una muñeca, que a la muñeca le quitaba el sombrero, ¿no? Y ese sombrero es el que nos hace falta para seguir vistiendo a la muñeca, ¿vale? Y yo me cago. Me cago de miedo. Pero hay que hacerlo. Porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? ¿Nadie? A ver. Pues nada, acordaréis de esta escena. Yo no me acuerdo ya muy bien. La verdad, estoy preparada para correr. Era muchísimo miedo esta cosa, ¿verdad que sí? Era muchísimo miedo. Y bueno, era... Creo que a tocarla, ¿no? El sombrero es hermoso. ¿Tomar el sombrero? Sí, ha obtenido el sombrero. ¿Y te ibas? La puerta está cerrada. Mierda, no me acuerdo, tío. No me acuerdo que había que hacer. ¡Ah! Mira, no me acuerdo. Vale. Me ha cagado. Me ha cagado. No me acuerdo, tío. ¿Cómo lo hago? O sea, ¿había que cambiárselo por algo? No me acuerdo, tío. No me acuerdo. La palanca no la cogí, yo le voy a coger otra vez. Le cogía el sombrero y te hacía eso. Y había una forma... Vale, la vamos a guardar con la palanca y la cogía, ¿sabéis? Había una forma que era que se caía la muñeca, ¿no? Y que tú luego podías coger el sombrero, pero que te perseguía la cabeza, ¿no? Ya creo que me acuerdo más o menos cómo es. Lo voy a intentar, ¿vale? Lo voy a intentar. Y cuando consigamos el sombrero se lo vamos a dar y creo que nos quedan los zapatos. En la partida que yo jugué con anterioridad, conseguí los zapatos y conseguí avanzar. Lo que pasa es que como era el antiguo equipo, el audio era una porquería. El audio no iba al compag... En el juego, nada. Y al final se perdió ese vídeo y no pude seguir, ¿sabéis? Pero he vuelto, he vuelto a jugar, amigos imaginarios. Y lo estaba hoy deseando y deseando ver como más susto. No hemos tocado el sombrero, ¿nos vamos a ir? Espérate. Creo que por aquí había algo, ¿no? Yo qué sé. No, la verdad es que no puedo tocar nada. Bueno. ¡Uy! Bueno. Ya empezamos. Y mira que esta parte de la H543998.000 veces. Pero este es el sonido del croquis. La edición va a estar graciosa. No os preocupéis. Mirad. Joder, tío. Uf. ¿Y puedo coger los zapatos? ¿Tiene zapatos puestos? No. Ah. No tiene nada. Venga, vámonos, 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 vámonos. Bien. ¿Lo ves? Lo he conseguido como cada primera. No es más, por suerte. La suerte me acompaña. Vamos a guardar aquí. Ya sabéis que aquí también hay un puto guardado. Vamos a guardar. Fui la pesadilla de guardar. Aquí no había nada. Aquí no había nada. Aquí estaba la cama. Aquí cogíamos el hueso que le dábamos al perro. Y no os acordaréis de todo eso, ¿no? Si no os acordáis, como he dicho, os voy a dejar ahí. Para que podáis entrar. ¿Y qué? ¿Y cómo veis el nuevo diseño del canal? La calidad y todo. La verdad es que no me habéis comentado nada. Tampoco le... Es un gran cambio, pero... Tampoco le... Le hemos hecho mucho énfasis en el canal. Bueno, le vamos a dar sombrero. Muñeca desnuda. ¿Dónde encontraste ese sombrero? Es encantador. Ese sombrero será perfecto para la fiesta del té. Le diste el sombrero a la muñeca. Vale. Pues ya solo nos quedan los zapatos. Que yo los zapatos no los encontraba. Os confieso... Que como ya no me acuerdo dónde se encuentra, ¿no? Intenté ver un tutorial. Vale. Lo digo. Lo he intentado. Lo digo... ¿Tramposa? Sí. Un rato. Yo no puedo negar mi naturaleza de coger el camino más fácil a la hora de realizar cualquier actividad. No solo el elple. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a dar aquí un bicheo. Pues nada. Aquí no es. Y tenemos la palanca esa que yo no sé para qué la vamos a usar. Pero... Pero ¿por qué no? Bueno. Pues está vacía. Mucho más hecho, ¿sabes? Gracias por jugar conmigo. Yo no me siento tan solitario. Yo me alegro. Bueno, pues ahí no era. Y la caja está vacía. ¿Para qué me haces abrirla? Bueno, bueno. Y... Aquí no hay nada. Es que me da miedo de que... Aquí creo que si tú mirabas muchas veces... No. Mira, ¿te acuerdas que si mirabas muchas veces no has matado? Bueno. Vamos a intentar ir por otro lado. Bueno, aquí lo he echado al perro, ¿verdad? Bueno. Pues aquí tampoco podemos hacer nada. Hay una habitación más. Que es esta. Que no sé si van a hacer nada de los zapatos. No me queda muy claro. Pero vamos a intentar. Esta caja parece contener varias cosas. En esta caja contiene todo tipo de juguetes. Me da más miedo. Esta cabeza, lo juro. Una cabeza de muñeca cercenada. Esta caja contiene varias cosas. Animales de peluchos. Le faltan la cabeza. Y por aquí no podemos pasar. Aquí nada. Aquí nada. De verdad. Vale, un sexto muerto. Esta creo que tenía pelo. Nada, nada. Nada que podamos hacer sacar la palanca. De verdad. De verdad. Pues no sé. Pues aquí tampoco era. Yo creí que era aquí. Sí, nada con clavos. Abrir la caja con... Vale. Hemos avanzado. Era increíble. ¿Hay algo? Vale. Cogí los zapatos. Espero que la muñeca no se vaya a mover. Ahora lo que me falta va acá. Y ya le vamos a dar los zapatos a la muñeca. ¿Vale? ¿Puedo probármelos? Me quedan a la perfección. Gracias por traérmelos. Son encantadores. Le diste los zapatos a la muñeca. Ahora tengo todo lo que necesito. Es hora de arreglarme. Es hora de arreglarme. Es hora de solo un momentito. ¡Uhú! ¿Y bien? ¿Cómo me veo? Te ves hermosa. ¡Uh! Vale. Esto da mucho cringe. Esto da mucho cringe. Tío. Pero... Oh, qué mirada. Jeje. Gracias. Yo también pienso eso. Gracias por decirme. Ha sido de mucha ayuda. Ten. Quiero que tengas esto. La muñeca te doy un pedazo de papel. Bueno. Me voy a la fiesta del té. Te nos puedes unir si lo deseas. Vale. ¿Qué fue lo que me dio? Esta imagen la recuerdo. ¿Lo hizo ella? Lo dibujé cuando la niña. Recordemos que al parecer ella tuvo una infancia bastante solitaria en el colegita y nadie le decía nada y nadie la acompañaba. Desearía tener un amigo. ¿Eh? Hay algo del otro lado. Parece una llave. ¿Qué es lo que significa? La música está para ver. Voy a guardar. Voy a guardar. Ha sonado a... Ha crujido. Hostia. Ella se lo buscó. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Cómo se atreve a tener el mismo bolso que yo? Oh. Joder, tío. Pobrecita. Claro, como el bolso no lo dio y nosotros se lo hemos dado. Bueno, es que ella también es una muñeca, se supone. Uff. Qué... Qué duro. ¿Podemos pasar ya por aquí? ¿Pasarle el dibujo por el agujero? Sí. Se abrió. Y pasamos a... El siguiente mapa del juego. El siguiente plano. Y nos encontramos un papelito. Hace mucho tiempo, había una pequeña niña solitaria. Todo lo que quería era tener un amigo. Pero no importa qué tanto buscaba. Nunca pudo encontrar uno. Por esa razón, siempre estaba sola. Has obtenido historia de una pequeña niña solitaria, parte 1. Ok. Y aquí está nuestro dibujo. Vale. Al parecer nos sentíamos muy solos de pequeños, ¿no? Wow. Esto me está recordando mucho ahí, en la parte en que luchaban contra su suelo y lo que estaba dibujado, ¿no? En una de las partes finales del juego. Me recuerda mucho a eso, a esa parte dibujada. ¿Ya tenemos dónde guardar? Sí, aquí. Hay un oso. Hay varios dibujos en la pared. Hay un espacio vacío. Parece que falta un dibujo. ¿Vale? Yo esto también lo resolví cuando lo estaba jugando. Pero me lo resolví. Pero no me acuerdo bien de lo que tenía que hacer. Sé que no debía comerme una cosa. Eso se lo recuerdo. No tenía que comerme una cosa porque venía mi madre o algo así y me mataba. Hay dulces envueltos en papel coloridos en el tazón. ¿Tomar uno? No. Si tomas el dulce, te persiguen. Tu madre te persigue, lo digo yo. No, no, tu mierduce. Hay una nota en el refri que dice. Receta para poción de invisibilidad. Agua cristal, una flor de nieve, tres vallas rosas. Dos alas de polilla lunar. Mezcla todos los ingredientes en un tazón de madera. ¿Vale? Pues este es el tazón, ¿no? Y pues vamos a conseguir los ingredientes para hacer esa poción de la invisibilidad. ¿Vale? El gabinete está lleno de vasos y platos. Una pequeña y rara botella de vidrio se encuentra en el fondo. A voltear. ¿La música? ¿La escucháis? No sé si yo estoy dando esa sensación. Yo escucho gente, lo juro. Un pequeño. Vale. ¡Uy! Y a mí la brista el esposillo y se estaba neando de la risa. La tele... Es que esta tele termina... Vale, no hay canales. ¡Lol! Vale. No acuerdo de esto, más o menos. Te está vigilando, tío. Es el chico de la gorra. Sí, sí, sí. Esas cosas... ¡Ujú! ¡Ojo! Vale, lo digo. Estas cosas... Y luego después... No sé qué hacer. La verdad es que me quedé a trancar. Para ver si entre todos lo conseguimos resolver. Cuando lleguemos a la parte que no me paso. Y me lo ponéis en los comentarios, ¿vale? Que sería de grandísimo ayudarlo. Bueno. Sabemos que el chico de la gorra ha estado aquí. ¿Vale? Nos ha quedado como muy claro. Y que a lo mejor... Aquí hay esto. Intentas abrir el cajón, pero parece atorado. Vale. El chico estaba allí, ¿no? Vamos a bajar. Es que la música se está tornando super toxic. La puerta está cerrada, coño. Aquí nada. La puerta no quiere abrir. Dale, ¿eh? Es que esto se está tornando... Aquí creo que solo... Una cuerda. Aquí creo que íbamos a poner las polillas. Recuerden las polillas muertas y se cajan al suelo. Lo que hacen encontrar polillas aún intactas. Ha obtenido polillas, pues ya tenemos un ingrediente, ¿vale? Esto va a estar casi. Parece que está en la casa del individuo. Y bueno, pues ya tenemos... Hay una tonel refri. Tenemos las polillas. Agua de... Agua cristal. No sé si tenemos agua cristal, pero tenemos una botella. Una flor de nieve. No la tenemos. Tres vallas rosas. No la tenemos. Y dos alas de polilla lunar. Vale. ¿Lo podemos meter ya aquí? Un talzón de madera. Todavía no. Pues hay que seguir buscando ingredientes. Mira, vamos a guardar. Es que aquí en el suelo no podemos guardar. Y vamos a salir de la casa y vamos a ir por el otro camino. ¿No? En el cual circulaba el dibujo. ¿Veis? Pero a mí parece que la mujer está muy mal. Está muy tétrica. Y la silla. Vamos. Vamos a salir. Aquí creo que había algo. ¿Y aquí? Rosas apenas florecen. Pero ya hay unos escaramullos en el arbusto. ¿Recogeré escaramullos? Sí. Pudiste recoger un escaramullo. Has obtenido escaramullos. Vale. No me recuerdo. Además, creo que eran dos. No. Creo que eran dos. No voy a coger más de la cuenta. Este juego me trolea. Vamos a ver. ¿Eso es de proporción de misilidad? Agua de cristal. Que no sé si lo tenemos. Una flor de nieve. No. Tres vallas rosas. Nos falta una. Vale. Nos falta una. ¡Woo! Nada más. Vivo yo. Digamos. El juego así lo sepamos. Una escaramullona. Pues ya tenemos dos ingredientes, ¿no? Vamos a jugar aquí. Vale. Tengo los tres. La fruta nada. Aquí nada. Aquí nada. No hay nada. Ni más camino para eso. Necesitamos algunas cosas probadas. Vamos a ello. Podemos guardar. Perfecto. Tenemos dos escaramullos. Se ve que yo guardo tres veces. Número bendito. Y va para allá. ¡Ah! Me estaba siguiendo algo. Lo digo. Hola. Hola. Me está siguiendo algo. Por aquí creo que había algo. La flor. Vale. Tenemos la flor. Aquí no puede pasar. Me está siguiendo algo. Creo que me acuerdo que era. Y para que necesitamos la hecha de la invisibilidad. Porque nos persigue. Tenemos la hecha de la flor de cristal. ¿No? En serio. La moción se está poniendo funeral. Fun funeral. Por Dios. Vale. Y creo que era que si entrabas aquí. Y como este te está persiguiendo. Después no podía salir. Vale. Esta parte me lo hace. ¿Vale? Por eso estamos así un poquito más pasando ello. Nos vamos a ir ya del bosque. Nos vamos a entrar ahí. No soy tonta. Pero aquí yo creo que estaba lo de la nieve. Está persiguiendo como una especie de guardia. Mira. Aquí era. Como tenemos esto de agua. Botellada. Ahí tenemos una botella vacía. Podría llenarla. Ha llenado. Vale. Ya tenemos el agua al lado. Perfecto. Creo que tenemos estos ingredientes. Tenemos el agua. La florilla. Los tres caramullos. Y la flor. ¿No? Pues ya no como fuera. En serio. Me da un cringe. Que me estoy persiguiendo eso. ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? ¿Qué va a ver? ¿Cómo hay no echado aquí? Espero que me deliren. Yo no me acuerdo. Sí. Mira. Me ha aguado tres veces. ¿Otra vez? Y ya vamos a hacer la poción. A ver. En esta parte no me voy a asustar. Aunque ya no. Y ya que me lo sabía. Bueno. Vamos a hacer la poción. Tienes todos los ingredientes para hacer la pócina de invisibilidad. ¿Elaborar poción? Sí. Mezclaste todos los ingredientes y creaste una mezcla de aspecto muy raro. ¿Tomarla? Sí. Esta poción no sabe muy bien. Obvio, ¿no? Tiene que saber a asco. ¿Eh? Parece que funcionó. Soy invisible ahora. Vale. Ahora eres invisible. Ahora sí que podemos ir a... Allí. ¿A la agolese? ¿A la agolese? No he guardado. He guardado ahora otra vez allí. Yo guardo corriendo. Yo guardo... Además, que no quiero que se pase el aspecto de la gana. ¿Está posible? Y ahora esta cosa no nos sigue. Pero te lo tienes que adquirir. ¡Uh! ¡Oh, Dios! ¿Por qué no nos ve? Es como una especie de guardián. Es un espectro. El espectro del chico de la gorra o algo así. Bueno, pues vamos a entrar aquí. El dibujo está aquí colgado. El dibujo de un niño está clavado en el árbol. No tengo idea de qué se supone que representa. Una ciudad en las nubes, al menos los residentes, parecen ser muy felices. Ha obtenido el dibujo de un niño. Aquí hay nada más. Y lo ha tenido que guardar como oro en paño. ¿Sabéis lo que ha tenido? Si no, lo que hubiera pasado si no me hubiera tomado la poción. Si no, que me hubiera quedado en ferralli. En ferralli. Y si no llego a guardar. ¿Sabéis? Si no llego a guardar, pues me he quedado ahí. Y he perdido todo. Que me pasó. Lo peor que me pasó. Que no sabía cómo hacerlo. Pero no ha sido. La obesidad ha perdido su efecto. Siendo así invisible. Bueno, vamos aquí. Me da mucho miedo. Porque ahora se viene la parte chula. Guardamos. Y ponemos aquí. Porque aquí todavía no ponemos a brina. No. ¿Sabéis el cajón? Hay un martillo de construcción dentro del cajón. ¿Has obtenido martillo de construcción? ¿Vale? Y el mojo a guardar. Supone que de este punto... Ahora trabaja aquí. Ahora que tengo el martillo, ¿podría romper la pantalla de la tele? A ver qué hay dentro. ¿Romper la pantalla? Sí. Equipo. Mejor tener cuidado con el libre rato. Vale. Yo rompí la pantalla. Y yo entré. El espacio es mucho más grande que la tele en sí misma. Podría trepar... Treparme dentro. Trepar. Y esto es lo que hay. Aquí me quedé que yo no me lo pasé. ¿Vale? Hasta aquí yo me quedé. Si tenéis alguna idea, podéis dejármela en los comentarios perfectamente que yo la leeré. ¿Vale? Y bueno, pues... Me da mucho cringe esto. Hay un crayón rojo en el suelo. Ah, estoy en un crayón rojo. No me dejan salir, tío. No me dejan. Ah, no. No me dejan salir. No, no, no. No me dejan salir, tío. No, tío. Pues nada, pues hay que coger ese crayón. No sé dónde guardar. He puesto ya de esto. He cogido el martillo y todo. Sí. Pues hay que coger ese crayón corriendo. Y suelir. Sale por pata. Vamos a hacerlo otra vez. No, última vez a ver si lo consigo. Y ya, pues... Pues lo vamos a ir dejando. El vídeo no ha sido muy largo. A lo menos continuamos un poquito más. Que esto ya no me lo sé. No me da cogerlo. Es que antes, como no me dejaba, no hacía nada. Y pasaba por dos lados. Porque la primera es que no lo coge. No lo detesta. Pues creí que no da nada, ¿sabéis? Hostia, otra vez no. ¡Ah! ¡Ah! Me sigue por la casa. Hostia, tío. ¿Qué hago? La puerta no se abre. El oso no está. La puerta está abierta. Listo, debería estar cerrada ahora. ¡Uy, loco! Me va a salir algo. Me va a saltar algo por todos lados. No hay nada para guardar. ¿Tengo que salir por la ventana? Podría escapar a través de esta ventana. Pero está demasiado alto. Definitivamente me lastimaría. ¿Habría alguna cuerda por aquí? ¡Nul! No acuerdo. ¿Dónde? No hay cuerdas, tío. No tengo cuerda. ¿Tú cómo estás en la cuerda? Sí. ¿Yo? ¿La tengo? A ver. Sé que hay una en el desván. A ver. ¿Dónde está? X. ¿Qué es esto? ¿Viste? Sé que hay una en el desván. ¿Qué hay? ¿Ve una cuerda? ¿Dónde cogimos las polillas? Pero eso saliendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y no he guardado, tío. No me va para guardar. No sé si hacerlo o no. Dios mío. Mira, lo vamos a intentar. Ya si me muero, por lo que se va a tener que abrir todo. Que ni nada. Es que aquí no hay cuerda. Ninguna. Ahora para que haya una cuerda que es un día, ¿sabes? No puede salir. Sí, puedo. Sí, puedo. ¡Ay! Complicado. Venga, vete, 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 vete. Ahora que tengo esa crayola, puedo alterar la imagen un poco. Como dibujar a un amigo. ¿Pero qué clase de amigo debería dibujar? Una niña. Un niño. Un perrito lindo. Un niñito. Porque el niño de la esto roja, de la gorra roja... El juego se llama Mib imaginario. El niño de la esto roja quiere jugar con nosotros, ¿vale? Un niñito. Veamos. El de la gorra. Esto es. ¿Sabéis lo que os digo? ¿Que todo esto tiene sentido? ¿Que lo dibujemos a él? Se ha abierto la puerta. No me puede dar más miedo esto, de verdad que no. Qué cringe. Ok. ¡Uy! Estoy cansada de esto. Solo quiero irme a casa. Mamá, papá, quien sea. Ya no quiero estar sola. ¡Oye! ¿Eh? ¿Quién está ahí? ¡Oye! Por fin encuentro a alguien. A ver, pero este no es el chico de la gorra, tío. Que antes se portó como el culo con nosotros. Y que nos dijo que es un juego súper siniestro de la vida. No me fío de este nada. Por fin encuentro a alguien. ¿Eh? Ese niño... Es ese niño que me atacó. No, espera. Es mucho más joven. ¿Eh? Qué raro. Qué raro es esto, tío. Se me está haciendo raro. A lo mejor es su versión joven que estuvo decepcionado porque lo perdimos como amigo imaginario. Como nos crecimos y tal. Y es como una versión que odia al mundo y todo eso. No lo sé. Ya me estaba asustando cuando no podía encontrar a nadie. No parece conocerme. No puede ser la misma persona. O lo es. Oye, ¿estás bien? Eh, sí, perdón. Solo me sorprendió encontrar a otra persona normal aquí dentro. Igual a mí. He estado buscando más gente desde hace rato. Estoy tan feliz de haberte encontrado. ¿Cómo te llamas? Soy Ashley. ¿Y tú? Mi nombre es Oliver. Un gusto conocerte. Sí, igualmente, Oliver. Entonces, ¿sabes cómo salir de aquí? Perdón. No lo sé. Oh. Pero ahora que nos hemos encontrado, podemos intentar buscar una salida juntos. Estoy segura de que tendremos más oportunidades juntos. Sí. Ashley no está... No está conforme con esto. Y no confía una mierda. O sea, yo tampoco confiaría. Esto es muy raro. Pues vamos, en marcha. Ok. ¿No podemos hablar con él? No, no podemos interactuar. Muy bien. Pues nos hemos encontrado con el chiquillo. Un cáctel. El camino ha desaparecido. Parece que ni vuelta atrás. ¡Uhú! Criatura azul. ¿Eh? ¿Están aquí? Debo informar al rey. Al rey. ¿Qué fue eso? Parecía conocernos. Izquierda o derecha. ¡Wow! ¡Qué gran ayuda! Izquierda o derecha. Elige tú. Ok. Pues para acá. ¿Sabes lo que os digo? Esto está bien laberíntico, ¿eh? La puerta está cerrada con llaves. Por aquí nada. ¡Uh! ¿Una estatua? Bueno, aquí podemos guardar. Por fin podemos encontrar un punto de guardado. En el próximo punto de guardado, finalizamos esta parte del juego. ¿Está bien? Estaba un poquito más larga porque os tengo que recompensar, ¿no? Parece que somos aquí los dos. Esta estatua. Somos nosotros. ¿Por qué yo soy una niña también? No lo sé. Pero te ves linda de pequeña. Sí, claro. Espera. Aquí hay una placa. ¿Qué dice? Los héroes del reino de las nubes. Ok. Bueno, no recuerdo haber estado aquí antes. Ni yo. Parece que gobiernan este mundo seres alternos a nosotros. La puerta está cerrada. ¿Brincártela? Sí. ¡Eh! ¿Qué crees que estás haciendo? No puedes brincarte con puertas así como así. Las vallas estrechas para mantener cienta gente dentro, fuera de ciertos lugares. Tal vez nos deje pasar si encontramos la llave. Vale. Por aquí tampoco. Tenemos muchas zonas que literalmente están cerradas a nosotros. La puerta está cerrada con... No podemos hacer nada, tío. Nada. Y por aquí no podemos pasar. ¿Y por abajo qué hay? Casa izquierda y casa derecha. Oh, gracias. Gran ayuda. Esto sí se abre, ¿ves? Ok. Las casas me dan mucho más lagrimillo. Y este televisor también. Pues nada. Un pez. Oh. Algo he hecho. Aquí hay una lista que no podemos leer. Espero que no se pueda leer y que no la esté... Visualizando. Pero... Uh. En serio, me sorprendo cada vez con el declín. No hay quien se queda ahí, ¿no? ¿Para qué? Parece como un tipo de escotilla. No, abre. ¿Y si uno de nosotros se queda aquí? No, bueno. Bueno, necesitamos algo para que se quede ahí. No sé. Bueno, vamos. Siguiente. Un mal a casa izquierda. No, no sé. Casa izquierda. Aquí hay un teléfono igual. Como que están iguales. Parece que hay un tipo de escotilla. No, a ver. No. Y aquí hay otro P. Querido diario. Este es muy querido para mí. Querido diario, eres muy querido para mí. Qué complejo. Bueno, yo creo que deberíamos pulsar uno cada casa y se abriría el arroz. Pero bueno. Este tampoco lo leo, ¿no? Escuchaste un clic en pisar el suelo. Es como el switch de aquella vez. De aquella otra casa. ¿Crees que pase algo si presionamos los dos al mismo tiempo? Podríamos intentarlo. Me quedo y me paro aquí. No, ahora. Vamos a hacer otras cosas. Vamos a ver. No quiero hacerlo ahora, ¿vale? Vamos a mirar el otro lado. Y si veo que no hay nada que hacer. Que está todo... Está todo sin inspeccionar. Y no podemos hacer nada. Ya lo hago. Venga, vamos a mirar la otra parte y ya lo dejamos. Siempre digo lo mismo. Que me vicio, me vicio. Vale, es para este lado. Sí, para este lado. Ah, mira. Ahora este lado es el malo y lo iba bien. Fijo. Bueno, más casa que no podemos acceder a ella. ¿Qué demonios es este lugar? No lo sé. Todos se ven tan increíbles. Todos se ven tan increíbles. ¿Qué pasa, Adley? Qué raro. Siento que ya he estado aquí antes. ¿En serio? No lo sé. Este lugar se siente... Familiar. Ah. Así que, Oliver. ¿Cómo que terminaste aquí? Ah, yo... No lo recuerdo. ¿No lo recuerdas? No. Bueno, ¿qué tanto tiempo has estado aquí? No estoy seguro. No mucho, supongo. Solo caminaba solo, en un lugar oscuro, hasta que te conocí. Hmm. Me pregunto si entraste aquí al mismo tiempo que yo. No lo sé. Lo siento. ¿Por qué? Por no poder recordar. No necesitas disculparte por eso. Intentemos salir de aquí pronto. Estoy segura de que recordarás algo en algún punto. Sí. Gracias, Adley. Eres muy buena. Aquí hay una rosa. No sé si debemos hablar con ello. Debería hablar con el rey. No sé, tío. Hombre malvadisco esponjosito. Claro. Hombre malvadisco. Esta es la princesa Volta. Hombre... ¡No puede ser! ¿Qué? ¡Acércate, mi niña! Retrato del rey nube. Retrato de la reina nube. Así que la profecía era verdadera. Los legendarios se los por fin han llegado. ¿Qué? ¿Quién eres tú? ¿Y qué profecía? Soy el rey nube del reino nube. Y hay una profecía que dice que los serios legendarios vendrían. Y salvarían al reino. ¿Está hablando de nosotros? Eso creo. Oh, no sabe cuánto ha esperado por este día. Pero ningún solo día dude de que llegarían. Bueno, eso es genial. Así que ¿cuál es el problema aquí? El reino nube ha sido cubierto por oscuridad. Los ciudadanos han perdido toda la esperanza. Si esto continúa, el rey no será destruido. Todos los serios legendarios pueden rasturar el orden y disipar la oscuridad. Es lo que dice la profecía. Y por fin nos han llegado. Oh, salvarán al reino nube y a sus habitantes grandes héroes legendarios. ¿Qué podemos hacer para salvar el reino? Ayuden a sus ciudadanos y encuentren la esperanza nuevamente. Solo de esta forma la oscuridad se verá erradicada. ¿A Adli lo hacemos? No lo sé. ¿Tú qué piensas? Bueno, obviamente necesitan nuestra ayuda y no quiero que su reino sea destruido. Además, ¿qué tan genial sería si fuéramos héroes? Si les ayudamos, ¿nos ayudaría a encontrar un camino a casa? Pero por supuesto, cualquier cosa que me pidan. Además, soy el único que tiene la llave para salir del reino. Así que, ¿nos ayudarán los héroes legendarios? Oh, ¿héroes legendarios? No esforzaremos. Claro que sí. Veremos lo mejor para restaurar el orden. Oh, gracias. Vaya y ayuden a mi gente. Si necesitan ayuda, yo estaría honrado de apoyarlos en su búsqueda. Vamos Adli, andando. No puedo evitar preocuparme un poco. Pero somos los héroes legendarios. Podemos hacerlo, será divertido. Me alegra verte emocionado. Parece estar muy emocionado. Siempre quise ser un héroe. ¿En serio? Sí. En ese caso, hagamos lo mejor para hacer menefes goles de nuestro título. Andando. Pues nada, de primero. Vamos a guardar hielo, vamos a ver aquí. Ya tenemos a un nuevo compañero. Y hasta aquí dejamos el capítulo de hoy. Si os ha gustado, deja tu like. Si no te ha gustado, no dejes nada. No seas mala persona. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Chau. Chau. Chao. Chau. Gracias por ver el video.